Los 5 gatos con más mal genio son razas que comparten una serie de características que les puede llevar a tener una personalidad arisca y singular. Las razas de gato cuyos ejemplares se cuentan entre los más ariscos o agresivos del mundo no son muchas e incluso alguna de ellas están también incluidas en el ranking de los más cariñosos. Así que todo depende del momento en que encontremos a los animales y de si ellos están contentos o enfadados con su dueño en esos instantes. Estas son las 5 razas de gato con un carácter más agresivo o arisco. Toma nota. Número 1, Bengala. Número 2, Esfinge. Número 3, Bombay. Número 4, Siamés. Número 5, Maine Coon.